Bueno, buenos días, tardes, noches, en cualquier momento que estén viendo este video. El día de hoy empezamos una nueva clase. Hemos comenzado el semestre y se inicia un nuevo ciclo de materias. Y en este caso se trata de una materia muy interesante que se refiere a los procesos cognitivos durante la adolescencia, que es una etapa de cambio y consolidación de los procesos psicológicos más radicales del ser humano, que son los procesos psicológicos superiores. Y por supuesto se da en el contexto de cambios de un orden sociocultural y fisiológico que hacen una etapa particularmente compleja, la de la adolescencia. Es un periodo de vida de grandes cambios en el entorno, en la lógica de las relaciones y un cambio profundo en el sustrato donde se va constituyendo la identidad del sujeto. Entonces por eso la psicología tiene un apartado mucho, muy interesante cuando se enfoca en esta edad. Todas las escuelas, todos los enfoques de la psicología, todas las tendencias han guardado un apartado muy especial cuando analizan esta etapa de la vida del ser humano. Ahora, nosotros tenemos dos grandes teorías, dos grandes modelos que nos ayudan a trazar el camino para un debate interesante con respecto a la descripción general de las etapas y el desarrollo y de los factores que intervienen en este desarrollo del ser humano. Nosotros tenemos por una parte el enfoque genético del señor Jean Piaget y por otra parte tenemos el enfoque, casi el paradigma del planteamiento sociocultural del psicólogo soviético Lev Seminovich Vygotsky que definitivamente revolucionó el mundo de la psicología poniendo de pie a esta ciencia y dándole un estatus científico que sirve en este momento como un parteaguas de la psicología subjetivista, de la psicología filosófica y especulativa a la psicología científica y racional. Por supuesto estos dos grandes titanes participaron en esa evolución pero creo que quien marcó el rumbo definitivo fue, sin lugar a dudas, el señor Lev Seminovich Vygotsky. Se puede uno extender ampliamente sobre su planteamiento y dar cuenta de la relevancia de su teoría y de sus aportaciones a la psicología y a otras muchas ciencias de las humanidades porque era un hombre universal, era un hombre ecléctico que abrevaba de distintas disciplinas y de distintas fuentes, incluso artísticas para hacer una visión holística, integral, orgánica, dialéctica del ser humano interactuando con su entorno, con otros seres humanos y entrando en una dinámica de formación social de la conciencia. No podríamos exagerar el grado de aportación de este ruso universal para entender el carácter genético, evolutivo, histórico del pensamiento humano. Pues nosotros vamos a abordar poco a poco, tenemos un semestre entero para conocer, penetrar y ahondar en los conocimientos de esta etapa de la vida. Y claro, vamos a darle un enfoque práctico viendo cómo todos estos planteamientos teóricos y metodológicos, todos estos conceptos, nos pueden ayudar a crear el marco general para intervenir en clases en este nivel que corresponde a la edad adolescente. Ojo porque, como les dije, es una etapa fundamental para la consolidación, la aparición y la consolidación de los procesos psicológicos culturales, intelectuales, ya de corte abstracto y conceptual. Y entonces eso va a verse reflejado en la propia dinámica, en la propia mecánica de la escuela, en los contenidos, en la currícula, en el diseño institucional. Pero los maestros tienen que ser sensibles, tienen que tener una base de conocimientos psicopedagógicos que le permita actuar con sentido, con coherencia, con un nivel profesional, siendo consciente, empático, de los procesos internos que moviliza la mente de un joven que está cambiando, que un joven que está sufriendo una serie de transformaciones y de revoluciones en su cuerpo, en su cerebro y en su entorno, en todo el universo de relaciones que van determinando la identidad del sujeto. Entonces, en esta etapa crítica es importante que los maestros hagan alarde de conocimientos y de capacidad técnica y profesional para que su trabajo, con todo lo azaroso y complejo que es, pues no se vea entorpecido por su propia ignorancia, su falta de conocimiento. Es necesario tener las teorías que nos permitan describir las características que distinguen a esta edad para que el maestro entre, intervenga, enseñe con conocimiento de causa, que es un poco de lo que adolece el maestro en México, de esta solvencia técnica profesional, de esta capacidad didáctica y pedagógica para intervenir, para enseñar y generar desarrollo mental. Es una etapa muy particular, insisto, y es importante que en el utillaje conceptual y las herramientas que tiene el maestro se describa esta etapa. Ojo porque muchas veces es una etapa que se describe como conflictiva, es una etapa que se describe emocional, sentimentalmente como errática y el maestro en su desconocimiento entra en colisión, entra en un contacto frontal que termina por derivar en conflictos insolubles en el salón de clases. Entonces, ojo porque nosotros vamos a hacer todo este recorrido teórico, conceptual, haciendo la descripción, las características, el análisis de esta edad y vamos a tratar de traducirlo en un enfoque general, que nos permita intervenir de manera más consciente y de manera más profesional. Vamos a tratar de cumplir todo ese arco en la evolución de nuestro análisis para que el conocimiento pleno, la penetración en el problema, pues no nos deje en una nube teórica, sino que nos podamos precipitar en ejemplos concretos, en estrategias y técnicas concretas para interactuar, orientar, ser ejemplo y llevar a los muchachos, a las jovencitas, a los adolescentes a un nuevo nivel de conocimiento que siempre es un nuevo nivel de autoconocimiento, de conciencia. Para eso vamos a empezar con un artículo. En este momento quiero simplemente hacerles de conocimiento del artículo que yo les he presentado. Ya se los envié. Es un artículo breve de 19 cuartillas, escrito por por la maestra Alida Cano de Faro. Ella es una maestra en la Universidad Central de Venezuela. El artículo lo encontramos en el boletín Academia Paulista de Psicología. Ya está en sus manos este artículo. Hay que leerlo, hay que hacer un resumen. Esa lectura tiene que ser una lectura muy concienzuda. Tenemos que leer y releer cada párrafo. Los párrafos están organizados con esta estructura por una razón. Nosotros vamos a encontrar un tópico, un tema, un concepto, una descripción en cada párrafo. Nosotros vamos a encontrar conceptos e ideas fundamentales en cada uno de ellos. Y nosotros tenemos que aprender a usar la tecnología de el texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, como cuando nosotros vamos a conocer a otra persona, cuando nosotros llegamos in media res y una historia se desarrolla independientemente de nuestra presencia, nosotros llegamos y hacemos preguntas pertinentes. Nosotros llegamos al texto y nos preguntamos por el autor. Nosotros rumiamos como dicen los franceses, o sea, tomamos la información, la analizamos, la acotejamos, hacemos preguntas pertinentes, hacemos una indagatoria desde el título. Nosotros vamos haciendo una exploración como si fuéramos palpando con nuestras manos el terreno sobre el cual se va estructurando, se va desplegando las afirmaciones del texto y entonces lo interrogamos. Cada concepto, cada párrafo, el texto tiene que ser visto a la luz de una interrogante y entonces nosotros empezamos a dialogar con el texto. Por eso les he comentado insistentemente que todo artículo, que todo texto que está en nuestras manos es motivo de una inquisición, de una investigación que te lleva más allá del texto y te comunica con otros textos, con otros libros, con otros autores, con otros planteamientos y esto es sumamente importante porque los libros se deben a un contexto histórico, se deben a un debate también histórico y nosotros tenemos que ponernos al día viendo cuáles son sus conceptos fundamentales y desvelando su significado. De otra manera no penetramos en las distintas capas que tiene un libro, un artículo. Todo texto tiene una estructura jerárquica de significados y nosotros tenemos que tener la capacidad por medio de preguntas de ir penetrando en los niveles más profundos del texto. Si no hacemos preguntas, si no hacemos una investigación y no volvemos al texto con nueva información para plantear otro nivel de preguntas, el diálogo está frustrado. El diálogo con el texto llamado lectura está viciado porque nosotros no estamos teniendo ese debate, nosotros no estamos teniendo ese diálogo con el texto. No digamos con el autor porque el autor se inscribe en un universo de debates intelectuales y hay que conocer la escuela, el enfoque, la historia de formación del autor, quiénes son sus colegas, sus contemporáneos, quiénes lo inspiraron. O sea, necesitamos hacer una investigación biográfica del autor. Todo esto nos va a dar a nosotros la solvencia técnica, todo el utilaje que necesitamos para ir explorando el texto, conociendo el texto y penetrando en sus secretos. De otra manera, nosotros nos convertimos en analfabetas funcionales, personas que pasan sus ojos por encima del texto, pero hacemos una lectura superficial que no está penetrando en los significados profundos del texto. Hay un planteamiento, hay un apartado especial del texto en el que yo quisiera poner énfasis en este momento que me parece fundamental entender y que me parece que da una pista clave para distinguir el enfoque sociocultural del enfoque genético de Piaget que está aquí en este párrafo. Es un párrafo clave que me parece que hay que que amerita pues esa exploración de la que les hablo plantea la maestra que de seguido resumiremos las características del pensamiento de la etapa que nos ocupa comenzando por las de tipo funcional no sin antes recordar que la teoría piagetiana considera que el funcionamiento intelectual presenta una constancia a lo largo del ciclo mental del individuo. Ojo porque una distinción clara del planteamiento piagetiano es la existencia de una serie de mecanismos inamovibles que actúan perennemente en el desarrollo del pensamiento de todos los sujetos como una serie de principios kantianos que están presentes de modo permanente en todos los sujetos a lo largo de todas las etapas sin presentar variación ojo porque este es un es un planteamiento clave para entender la forma como describió el desarrollo mental el señor Jean Piaget dice a continuación es así como la epistemología genética afirma la existencia de las invariantes funcionales en el desarrollo cognoscitivo para que se lleve a cabo un proceso de adaptación al medio dos subprocesos actuarán en forma dialéctica la asimilación incorporando información externa a la estructura cognitiva y esta última acomodándose para incorporar la información todo ello de acuerdo al nivel de desarrollo cognoscitivo del individuo ojo porque lo que tenemos aquí son metáforas metáforas muy caras muy importantes para el planteamiento de Piaget que tienen que ver con metáforas de corte biologicista hay que recordar que el señor Jean Piaget siendo muy joven impactó fuertemente en los círculos de científicos que analizaban el mundo natural el mismo es de formación biólogo y estuvo y estuvo muy interesado desde muy temprana edad por los moluscos y su clasificación y su estudio fisiológico inmediatamente influido por el planteamiento darwiniano que influía que insuflaba y que dominaba completamente el mundo de la descripción fisiológica y de las especies de toda la biología pues resulta que de ahí toma las metáforas fundamentales para hacer un trasvase a la descripción de la vida de la mente la forma como existe se estructura y se despliega ojo porque estas metáforas son muy importantes para un ascenso para un ascenso a una descripción materialista de el mundo de la conciencia del mundo de la mente del sujeto o sea que Piaget es una pieza clave para entender cómo la psicología sale del universo de la filosofía especulativa y del subjetivismo más llano donde lo tenía sumergido este planteamiento hegeliano que lo cubría todo como un paradigma auténtico así en términos de Kuhn que era como el horizonte el pináculo para hacer las descripciones y las exploraciones introspectivas de la mente humana y con estas con este modo de clasificar con este nuevo planteamiento biologicista Piaget trata de poner trata de poner bajo una nueva luz materialista al mundo de la mente y la conciencia humana fue un paso muy importante por supuesto para sacarlo de un planteamiento especulativo subjetivo introspectivo y filosófico pero sin embargo se equivocó al dejar a la mente como una especie de entidad que evoluciona bajo los mismos parámetros bajo las mismas presiones del mundo biológico y ojo porque es un horizonte importante pero es un límite a la vez del planteamiento piagetiano Vygotsky va a ir un paso más allá al poner a la mente a la luz de las relaciones sociales de los contextos históricos y de los contenidos culturales entendiendo que la mente en primer lugar no se adapta a un entorno la mente interactúa la mente se va desarrollando y va cobrando forma en la interacción con otros por los medios del lenguaje entonces el ser humano su conciencia su mente debe de prescindir de metáforas biologicistas y insuflarse de metáforas históricas culturales más relacionadas con el universo de la literatura el arte y las humanidades debe entenderse perfectamente bien que la mente se entiende a la luz de los contextos históricamente desarrollados culturalmente configurados y que son los significados que intercambiamos con otros en la interacción cotidiana lo que le va dando su contenido y su forma a la mente de cada sujeto que hay una dimensión biológica por supuesto que hay un sustrato orgánico fisiológico claro que sí y yo pienso que ahí penetró fuertemente en esta descripción su colega de toda la vida el señor Luria cuando hace análisis y estudios mucho muy de vanguardia de avanzada científica con la neuropsicología siempre de la mano hombro con hombro con los planteamientos histórico-culturales del señor Vygotsky su amigo bueno pero nosotros tenemos aquí pues dos planteamientos que se oponen diametralmente que no pueden reducirse a un solo planteamiento porque desde el punto de vista epistemológico van en sentido contrario el señor Jean Piaget ponderando la dimensión biologicista individualista con metáforas de tipo darwiniano y el señor Lepseminovich Vygotsky planteando una dimensión social privilegiando privilegiando la interacción que nosotros experimentamos con otros y poniendo en el centro la mediación lingüística el lenguaje como el instrumento clave para entender cómo vamos trazando una noción un conocimiento del mundo en la medida que internalizamos los contenidos de la cultura nosotros no podemos llegar a este nivel de penetración del texto si no vemos el párrafo este que está aquí y comenzamos y comenzamos a hacer toda esta serie de preguntas con el concurso de otros textos nosotros tenemos que conocer por supuesto quién fue Piaget cuáles son los conceptos fundamentales de su planteamiento cuáles son las consecuencias o sea qué imagen del sujeto nos aporta participar de su enfoque y por otra parte en el mismo nivel de exigencia intelectual en el conocimiento de la teoría tengo que hacer las mismas preguntas para el caso del señor Lepse Minovic Vygotsky porque en uno tiene un enorme peso la metáfora de la asimilación de la acomodación en el universo general de la adaptación y porque para otro en cambio lo que debe de privilegiarse es la interacción entre iguales la interacción la guía y el tutelaje de los adultos y por supuesto los contenidos de la historia volcados en la cultura como significados privilegiados por un entorno socio institucional y que por supuesto van dándole su consistencia su estructura a el lenguaje las historias que nos narramos las anécdotas y por supuesto la estructura más amplia más alta más compleja del conocimiento colectivo que es el conocimiento científico que va desarrollando estructuras muy particulares y modos de empleo de la mente que tienen que ver ya con una organización conceptual de tipo complejo o sea estructuras abstractas conceptuales que nos permiten abstraer leyes y principios lógicos en el funcionamiento del mundo esto hay que decirlo sucede en un contexto muy especial sucede este cambio en el conocimiento que es un cambio que radica en formas especiales de usar la mente más racional suceden en un contexto institucional especialmente creado para la transmisión de esta forma de enfocar la realidad es un espacio institucional de interacciones formalizadas con objetivos específicos con un con un protocolo con normas con objetivos institucionalmente establecidos es el espacio escolar es la formación de los niños en la escuela que abstrae el contexto inmediato que discrimina los conocimientos científicos de los conocimientos cotidianos que distingue el conocimiento formal de los conocimientos comunes y formaliza estos conocimientos como el conocimiento universal con interacciones institucionales muy concretas que propician la ejemplificación que implican el ejercicio individual o grupal que marca plazos que marca estándares y que evalúa sistemáticamente es esa interacción es esa interacción que a veces nos parece estéril que a veces nos parece ritualista que a veces nos parece mecánica que a veces nos parece memorística que criticamos por verbalista es el contexto que de hecho va detonando va generando nuevas estructuras nuevas formas de organización de la mente y nuevos modos de situarte en la realidad es un planteamiento que detona un uso de la mente más racional con contenidos científicos que privilegiamos como el conocimiento universal y es la escuela el contexto donde se va organizando este tipo de conocimiento y este nuevo modo de uso de la mente y ojo no porque se da a la par de un proceso que es fundamental y que es donde empotra toda esta serie de cambios mentales es un proceso que va a la par de la enseñanza formal de la lengua en la medida que va el niño aprendiendo e internalizando los signos escritos del lenguaje en la medida que se va siendo usuario competente de la lectoescritura va formándose este nuevo modo de emplear la mente que está estructurada sistematizada y es de una naturaleza conceptual abstracta o sea que el proceso de formalización de estructuración lógica formal de la mente va a la par de un proceso de alfabetización y esto lo dice claramente el señor Lepseminovich Vygotsky en los capítulos que conforman el libro pensamiento y lenguaje tenemos que entender perfectamente bien que es justamente ese nivel de sistematización del trabajo en la formación formal de la educación formal lo que va detonando estas formas de la mente humana más desarrolladas más voluntarias más deliberadas más intelectualizadas y ojo porque aquí nosotros podríamos estar siendo invitados a entender la génesis de la mente intelectual a la par que entender el proceso de alfabetización humano ¿cómo llegamos nosotros a este nivel de penetración en el texto que tenemos simple y llanamente por por este párrafo que tenemos aquí? bueno como les digo hay que hacer la lectura hay que ir entresacando los conceptos fundamentales hay que hacerle las preguntas pertinentes y hay que hacer la inquisición la investigación las indagatorias necesarias y volver de nuevo al texto ojo porque todo esto viene acompañado de un trabajo que vamos a evaluar que es un resumen y es además este trabajo un trabajo de reflexión ¿sí? porque esta clase también va a derivar en un pequeño texto en un pequeño artículo muy concienzudo en el que vamos a reflexionar las palabras del maestro y vamos a empezar a radicar en todos los párrafos en todas las afirmaciones de la maestra para que sea ella su artículo de la maestra Lida Cano de Faro el motivo para un debate ya que nosotros nos volvamos a ver vamos a tener esta lectura vamos a tener otras lecturas anejas que te permitan hacerle las preguntas cada vez más acuciosas cada vez más penetrantes cada vez más inteligentes y vamos a tener una lista de preguntas para hacerle al maestro es así como se va formando una mente crítica cuando tú tienes el debate cuando conoces cuáles son sus protagonistas y cuando sabes las implicancias concretas del debate porque un Piaget habla de la adaptación y porque un Vygotsky habla de la integración del individuo a los contextos culturales como Piaget habla de una especie de despliegue interno que se va exteriorizando en la medida que se asimilan y se acomodan los contenidos del conocimiento y como en cambio Vygotsky plantea un desarrollo a partir de lo social no como desplegándose desde el interior sino como viniendo hacia el interior bajo la forma de una influencia sociocultural y nos presentan imágenes de sujetos completamente diametralmente opuestos uno pareciera como una especie de despliegue de estructuras producto de un soliloquio y otro parece un sujeto integrado en su entorno producto de los debates acuciantes que caracterizan a una época uno parece un sujeto epistémico y otro parece un sujeto político y estas imágenes son radicalmente opuestas pero es fundamental ir trazándote la imagen de estos sujetos para comprender lo que implica participar del enfoque sociocultural vygotskiano y lo que implica participar del enfoque genético piagetiano entonces cuando nosotros vayamos al texto y vayamos comprendiendo de qué va el debate que sostienen estos autores nosotros vamos a ir poniéndonos al día y vamos a comprender y es así como nos vamos nosotros desarrollando como lectores competentes eso es lo que significa en los hechos la comprensión lectora o sea tener las técnicas adecuadas que te permiten penetrar profundamente en los sustratos en los estratos del texto o sea tú sabes usar tú sabes emplear la tecnología del texto y entiendes el papel instrumental de plantear interrogantes inteligentes y en la medida que tú te vas actualizando en la medida que te vas poniendo al día con el debate que está allí cristalizado bajo la forma de un autor bajo la forma de una escuela un enfoque y empiezas a comprender a desvelar lo que significa cada concepto clave en los cuales está montado la teoría que tú quieres conocer es que tú puedes ser un lector que comprende la lectura esa es la auténtica comprensión lectora otro vamos a ser cada vez mejores usuarios de la tecnología llamada texto en la medida en que nosotros hagamos esa investigación y tengamos mejores preguntas para debatir con los autores que vamos leyendo eso es una lectura honesta compleja que implica además un correlativo actual que es debatir con otros plasmar plasmar públicamente nuestras ideas interactuar con otros y dialogar estar abiertos a distintas lecturas de un mismo planteamiento es interesante aquí señalar por ejemplo que un Vygotsky un planteamiento sociocultural tiene una lectura si lo lees de la Universidad de Buenos Aires los autores como Guillermo Blanc si en el cono sur tiene una lectura que recupera este pasado este legado es esta columna vertebral de tipo marxista de la teoría sociocultural lo dice perfectamente bien el señor Guillermo Blanc cuando dice que no se puede entender a Vygotsky prescindiendo del planteamiento materialista histórico del señor Carlos Marx bien pero si tú conoces a Vygotsky a través de las editoriales norteamericanas y empiezas a estudiar a Vygotsky a través de Jerome Brunner o de Wersch empiezas a ver atenuado el planteamiento marxista como una de las fuentes inspiradoras de toda la estructura teórica del planteamiento sociocultural ¿por qué razón? bueno porque al final de cuentas las ideas y el modo de enfocar la realidad desde una teoría pues se debe a su contexto a su contexto institucional en Estados Unidos no van a tener ningún miramiento para reducir al mínimo el planteamiento marxista que está depositado y que le da pleno sentido a las afirmaciones Vygotsky que están allí como una impronta imborrable en la noción de zona de desarrollo próximo como otros te guían como otros te alientan como otros se ejemplifica como otros se solidarizan y te auxilian para ponerte al día con la historia que están depositados en los conocimientos o sea como al final de cuentas la mente es un producto social desde el punto de vista doctrinal desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista de la cultura individualista que reina en las universidades estadounidenses se tiene que atenuar ese planteamiento y entonces se habla de Vygotsky como como un enfoque un planteamiento teórico de tipo constructivista porque se necesita atenuar este este aspecto esta dimensión socio histórica esta dimensión en la que los contextos sociales van configurando la conciencia humana porque les interesa privilegiar una visión más individualista por supuesto entonces nosotros vamos conociendo la teoría más allá de los textos vinculando tradiciones y conociendo el debate que está encarnado en los textos bien eso es un nivel de competencia más amplio pero nosotros tenemos que aprender a ubicarnos en las instituciones en los libros en los enfoques teóricos y entender perfectamente bien que los enfoques nos remiten a un modo de entender la realidad entonces los conocimientos teóricos no están exentos de un posicionamiento político acerca de la realidad todo esto remite a perder la inocencia hacernos buenos lectores y entender perfectamente bien cuáles son los fundamentos que inspiran los posicionamientos teóricos y todo esto que tiene que ver con una descripción de la adolescencia tiene que ver mucho mucho tú incides y actúas e intervienes de un modo según la teoría que tú has adoptado la teoría prescribe la realidad primero la describe como dice Jerome Brunner y después la prescribe una vez que se ha hecho cultura entonces es fundamental entender que la teoría que tú adoptas le da coherencia a tu actuación te permite pues hacer como una especie de mapa como una especie de indicios que te indican cómo abordar un problema desde la desde la posición pialletiana tienes una forma cauta de esperar a que aparezcan y maduren determinadas estructuras hay ciertas estructuras que corresponden a determinadas etapas y van a acontecer van a cristalizar con la intervención de otra persona o sin la intervención de esa persona es una visión más autista del ser humano desde otro punto de vista con los enfoques socioculturales concretamente con el planteamiento de Vygotsky nos damos cuenta que el papel de la intervención el estatus que tiene el otro en la formación de la mente del sujeto y la forma como una política institucional puede derivar en la transformación de los perfiles mentales nos damos cuenta que la intervención se hace más deliberada más estratégica más urgente porque la mente no es algo natural es algo que se persigue como una utopía colectiva entonces la mente se va transformando se va configurando y se va consolidando en los procesos políticos que tiene toda la sociedad en el rediseño y diseño de las instituciones es que nosotros vamos persiguiendo el sueño del ser humano que somos y el ser humano que queremos ser es una es un enfoque revolucionario y el otro es un enfoque conservador es un enfoque que está a la expectativa uno y el otro es un enfoque activo político que busca conseguir los sueños de una sociedad ojo con este asunto porque tiene sí efectivamente un trasfondo político nosotros vamos a ver cómo se describe al adolescente desde un punto de vista piayetiano muy interesante y en su momento muy revolucionario y vamos a ver qué nos dice la teoría sociocultural cómo enfoca y sobre todo cómo entiende las transformaciones que suceden durante la adolescencia los invito pues a que esta lectura sea ocasión para una investigación que nos hagamos más perspicaces haciendo preguntas inteligentes haciendo nuestras investigaciones y jugando con nuestra mente mientras nos desarrollamos y conocemos ojo porque aquí la pieza clave es entender que cuando nosotros describimos de un modo al ser humano nosotros estamos apelando a un mundo a una forma de ser y de estar en el planeta por una parte tenemos una actitud contemplativa una actitud pasiva una actitud científica que observa objetivamente procesos que suceden independientemente del investigador por otra parte tenemos una visión más activa más de corte social y ojo porque en situaciones de crisis social es importante hasta por cuestiones pragmáticas participar del planteamiento sociocultural este país México tiene un informe cultural muy claro de la situación social que padecemos estamos en una auténtica crisis es una crisis institucional una crisis económica una crisis cultural y los sujetos que nosotros vemos a nuestro alrededor son síntomas de esa crisis sociocultural que padece México producto de décadas de muchos años de padecer gobiernos corruptos de tener instituciones destartaladas que fueron creadas con un propósito pero que actúan en sentido contrario del objetivo que le otorgó la ley y entonces tenemos un país que tenemos que poner de pie que tenemos que intervenir y que tenemos que salvar a la nación tenemos que formar a los jóvenes como jóvenes con carácter sin prejuicios sin atavismos tenemos que desarrollar la mente de jóvenes de jóvenes que necesitan interactuar con otros para hacerse personas de bien que conocen de forma científica racional el mundo que les ha tocado vivir y que participan activamente en la transformación de la nación es necesario despertar este este componente este esta dimensión política del sujeto en este sentido sería excelente encontrar el modo de comunicar el planteamiento sociocultural de Vygotsky y el planteamiento más activo más político y deliberado del señor Freire ojo porque en sus últimos años el señor Freire se dedicó al estudio del enfoque sociocultural de Vygotsky y entendió y abrazó el planteamiento sociocultural no sé en qué medida y en qué grado de penetración pero en los últimos libros últimos artículos el señor Freire entendió perfectamente bien que lo que le daba coherencia teórica a su posicionamiento y a su propuesta didáctica es el planteamiento sociocultural bueno pues vale así se comunican los libros así entramos en un debate maestro y alumnos y así es como nos vamos haciendo nosotros agentes de nuestra propia transformación va un abrazo edito este video se los mando con la compañera Ariadna siempre una persona activa sí que nos ayuda mucho edito subo el video y a la hora que lo estén viendo pues va un abrazo sentido de su maestro Luis Morales hasta hasta la próxima un abrazo Gracias.